Ya no sé, cómo va a ser, ya no sé, cómo disimular, ya no sé. Ay, en estos viajes, ay. Mi tercer día en Panamá, estoy paseando en la selva de los grandes árboles. Ya pasé a la selva de asfalto con los grandes rascacielos. Es una ciudad moderna, muy diferente a lo que yo me había encontrado una vez cuando vine de joven. Está muy bonita, está limpia dentro de lo que cabe en la zona moderna. Y hay un buen ambiente, vine a caminar al malecón. Es un ambiente bastante familiar y está agradable. Es bastante bonito, llevo toda la tarde caminando. Y yo creo que ya se hambre, ya son las 5 de la tarde. Vamos a ir a comer ahorita, a ver qué nos encontramos por el camino. A una plaza porque no hay mucha comida en la calle, digamos, para probar. Y bueno, vamos a ver qué hay para comer. Algo que me gusta de Panamá es el transporte público. La verdad está muy bien, tiene metro, está moderno. Los camiones están limpios, se manejan con tarjeta, igual que en México. Y son bastante buenos, tienen bastante buen servicio. Y eso me permite poderme mover por la ciudad, sin taxi. Puedo moverme por la ciudad fácilmente. Y ya más o menos estoy entendiendo las rutas. Es sofisticado el transporte de camiones que tienen, está bastante bien. Y el metro es bastante sencillo, fácil de aprender. Entonces, eso es algo muy bueno de Panamá que tienen. Ah, en estos viajes siempre surge inconveniente. Si ahora tengo un inconveniente, bueno, tengo los recursos limitados para llegar a Colombia. Aquí voy a estar hasta el miércoles. Básicamente tengo para el vuelo de avión y para buscar un hospedaje en una semana en Colombia. Y espero que se arregle todo esta semana que viene. Hoy es domingo. Espero que para lunes, martes o miércoles, que esté saliendo de Panamá, tenga arreglado mis problemas financieros. Yo tenía unos 20 años de haber venido aquí y ahora es una ciudad súper moderna, muy cosmopolita, porque hay muchas plazas de gente aquí. Encuentras de todo tipo de gente, muy diferente de una de otra. Se escuchan varios idiomas, inglés, otros que no pude identificar. La verdad es una ciudad ya muy, muy moderna. Yo creo que es la ciudad más moderna de Centroamérica. Fue una grata sorpresa encontrar así a Panamá. Ya que en Costa Rica tuve que tomar la decisión más precipitada. Y bueno, aquí tengo un poco de más margen para moverme. Llegué el jueves. El jueves dormí en David. Pueblito muy bonito. Y viernes ya llegué a la ciudad de Panamá. Y el fin de semana lo utilicé para descansar. Estaba muy cansado. Y estuve viendo películas. Y tranquilo en mi departamento de mi Airbnb con Aurelio, el cantautor. Les voy a mostrar unas imágenes de la música que hace Aurelio, que es mi anfitrione de Airbnb. Ya no sé cómo va a ser. Ya no sé cómo disimular. Ya no sé cómo va a ser. Ya no sé si tú me gustas más. Si tú me gustas más. Voy a visitar Panamá y fue mi último país de Centroamérica. La entrada me costó algo de trabajo. Pero logramos entrar y logramos vivir todos los países de Centroamérica. Mi vuelo sale de la noche. A las 12 de la noche estaré llegando a Colombia. A Medellín, Colombia. Donde mi estancia será más larga. Y espero gozar Colombia. Conocer Colombia como se merece. Tengo buenas expectativas de Colombia. Bueno, este es el último país de Centroamérica. Con esto se acaba la temporada número 2. El último destino será Colombia. Donde empezaremos la temporada número 3. Con todo lo que es Sudamérica. Yo creo que esa será la temporada más larga. Hasta el final que sería Argentina. Aquí vamos a tener que volar a Colombia. Porque no hay forma de cruzar por tierra. Bueno, si hay una forma que se llama el Estrecho de Meridiem. Creo que se llama. Donde tienes que caminar por la selva. Ahí es el camino que recorren los migrantes. Y es algo muy peligroso. Y hay dramas. Y estuve leyendo un reportaje. Donde se pierden personas. Llegan padres y niños. Niños sin padres. Al final. Y es un drama. Todo por lo que recorren los migrantes. Y bueno. En este caso vamos a tomar un avión. rumbo a Colombia. Y bueno. Pues Panamá. Y el fin de Centroamérica. O el último país de Centroamérica por recorrer.